Notificar las reacciones adversas ante cualquier medicamento será más sencillo y podrá hacerse desde cualquier lugar, gracias a la nueva plataforma en línea denominada Notifacedra. La plataforma se desarrolló con el esfuerzo conjunto entre el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana Comisca y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La herramienta es de alcance regional y será utilizada por pacientes y profesionales de farmacia de los ocho países que forman el Consejo. Realmente la plataforma es una plataforma electrónica, es un formulario electrónico que lo único que necesitamos básicamente es que el notificador, en ese caso que puede ser un ciudadano o un particular o un profesional de salud, lo que necesitamos es que reporte los datos del paciente que reporta o que presente el problema, los datos del medicamento que se ve involucrado porque es el posible causal del problema, de la reacción adversa que se está presentando pero también necesitamos conocer quién es el notificador. Anteriormente los pacientes debían reportar los efectos adversos a través de un formulario en papel y la notificación era más lenta ante el Centro Nacional de Fármaco Vigilancia del Ministerio de Salud. El lanzamiento de esta plataforma permitirá agilizar el reporte que puede hacerse desde dispositivos móviles o la computadora. Ya todos andamos con teléfonos inteligentes que nos pueden dar una oportunidad de generar la sospecha de reacción adversa en forma rápida y que llegue inmediatamente al ministerio. El sistema anterior funcionaba pero era más lento y más difícil de llegar al profesional que estaban muy ansiosos, más bien pidiendo un sistema que fuera más ágil y que les permitiera un mayor acceso. La información obtenida en los reportes permitirá a los servicios de farmacovigilancia tomar medidas necesarias para proteger la salud de los pacientes centroamericanos y de República Dominicana. La plataforma está disponible en la dirección www.notificacentroamerica.net y es de libre acceso para notificar la reacción ante cualquier medicamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!